Desde Europa, desde Europa. Bisous de France. Bisous de France. Besos de Francia. Excelente. Pero usted conoce mucho las canciones que estaba bailando. Es que yo soy salvadoreño. Yo no sé aquí. Los hermanos Flores creen que no los conozco. Yo sé igual. Se ha cantado todo. O sea que tú miras a los hermanos Flores. ¿Por qué está San Vicente? No. ¿Con quién tenemos el gusto? Jaco Delote. Jaco Delote. Inés. Saludos. Buenas noches a todos. Pero el apellido Cournot es muy francés. Gracias hermano, gracias. Hay un economista de nombre de Cournot. Hay un economista con este apellido. Sí, creo que sí. Delote. Bueno. Mucho tiempo de vivir aquí. Muy bien. Muchas gracias. Feliz noche a ustedes. Gracias. Adiós.